Si vienes conmigo, alientas y ve Si estás a mi lado, ¿a quién te mire? Si vienes conmigo, alientas y ve Si estás a mi lado, ¿a quién te mire? A nada tengo miedo, a nadie me mire Señor, tú me proteges, tu amor y tu poder Llevas de la mano, me ofrece todo bien Señor, tú me levantas y vuelvo a caer Gózate, gózate mi hermano Al estilo de la orquesta nueva que me hacía Si vienes conmigo, alientas y ve Si estás a mi lado, ¿a quién te mire? Si vienes conmigo, alientas y ve Si estás a mi lado, ¿a quién te mire? A nada tengo miedo, a nadie me mire Señor, tú me proteges, tu amor y tu poder Me llevas de la mano, me ofrece todo bien Señor, tú me levantas y vuelvo a caer Aleluya Gracias, Señor Gracias, Padre Gracias, Padre Seguimos cantando mis hermanos Dejo el tiempo